El hombre de la foto ingresa a un edificio en donde se encuentra con una mujer. Mientras tanto, Leon amenaza a uno de los guardaespaldas y le ordena que llame al objetivo para avisarle que su hora le ha llegado. Al darse cuenta de que su vida corre peligro, se asusta, se viste y alerta a todos sus hombres para que estén atentos ante cualquier amenaza. Un guardia se asoma tímidamente por las escaleras, pero el limpiador aparece por sorpresa y lo arrastra hacia el vacío. Apaga las cámaras de seguridad y cuelga a un hombre más, terminando con su... El sujeto de la foto y los escoltas ven la escena por las cámaras y el pánico se apodera de ellos, por lo que salen presurosos hacia la terraza para buscar una forma de escapar. Sin embargo, Leon cierra la cortina de metal dejando a su víctima principal completamente aislada. Angustiado, el hombre trata de llamar al 911 mientras retrocede ante la mirada de Leon, pero el limpiador sale desde las sombras poniéndole un cuchillo en el cuello. La mirada del hombre es de resignación, sabe que no hay nada que hacer. Sin embargo, Leon no quiere asesinarlo, solo está aquí para darle una advertencia, así que le dice que marque un número y el troncante obedece. Del otro lado contesta a Mauricio, quien lo amenaza y le deja bien claro que jamás vuelva a invadir su territorio y se largue de la ciudad. Después de esto, Leon, así como vino de las sombras, regresa a ellas. Después de haber matado a varios hombres, Leon tranquilamente compra leche en la tienda de al lado del departamento en donde vive, lo que es muy contrastante tomando en cuenta que es una s*** menos sueldo. En este edificio también vive Matilda, una pequeña que fuma, parece estar triste y tiene moretones en el rostro, por lo que podemos intuir que algo no está bien en su vida. De hecho, nada está bien en su vida, ya que vive en una familia completamente disfuncional. Su hermana es abusiva con ella, nunca comparte nada y solo se preocupa por su físico. Su madre es una mujer alcohólica que solo ve por ella misma y quien no cuida de ninguno de sus hijos, por lo que todas las responsabilidades del hogar recaen en Matilda, quien aparte de ser la encargada de comprar los alimentos, también cuida a su pequeño hermano. Nadie nunca se preocupó por él, por lo que Matilda funge como una segunda madre quien se encarga de darle amor y cuidado al niño. La vida de la chica es tan caótica que ha dejado de ir a la escuela, así que cuando llaman desde la institución para saber qué es lo que sucedió, Matilda se hace pasar por su madre y contesta. Del otro lado del teléfono preguntan, ¿por qué Matilda ya no asista clases? A lo que la niña responde, está muerta. Más que una excusa para no ir a clases, me parece que detrás de estas palabras se esconde algo más. Al afirmar su propia muerte, Matilda quizás no está expresando un deseo literal de terminar con su vida, sino más bien un anhelo de escapar, de desaparecer de un mundo en el que se siente atrapada, incomprendida y abusada. Y por último, la cabeza de esta pobre y destruida familia, el padre de Matilda. Este hombre es un holgazán que tiene relaciones enfrente de sus hijos, maltrata a Matilda y anda metido en muy malos pasos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que este hombre está involucrado en negocios relacionados con drogas. Y recientemente acaba de cometer un grave error. Le robó mercancía a un hombre muy peligroso. Su nombre es Norman Stanfield, un psicópata y agente corrupto de la DEA, quien está por tomar represalias contra el padre de Matilda, pero también contra toda la familia. Por esto y mucho más, Matilda siempre está en el pasillo, porque prefiere estar afuera de su casa perdiendo el tiempo que escuchar los gritos de su familia. Cuando Leon sube las escaleras, nota que la pequeña tiene sangre en la nariz, por lo que le ofrece un pañuelo. Matilda lo acepta y después le pregunta a su vecino, ¿la vida siempre es así de dura o solo cuando eres niño? A lo que Leon responde, siempre es así. Y es que Leon también ha vivido una vida cruel. Es un asesino y por lo tanto es fiel testigo del dolor. Antes de que el hombre entre en su departamento, la chica le dice que bajará para comprar comida en la tienda y se ofrece a traerle leche. A lo que Leon responde que sí, por lo que la chica se va. No obstante, una vez que la niña se retira, aparece Stanfield, quien vino a reclamar la mercancía que el padre de Matilda le debe. Sus secuaces ingresan sigilosamente en el edificio mientras Stanfield abre su pastillero y toma una píldora, la cual ocasiona que entre en un estado de éxtasis. Entra al departamento y da inicio al baño de sangre. Primero acaban con la madre de Matilda y después con su hermana. Una vez eliminados los primeros dos objetivos, Norman da con el padre, quien está acorralado. Mientras todo esto sucede, podemos observar que el hermano de Matilda está debajo de una cama escondida. En eso el papá logra tomar una escopeta y dispara a los bandidos. El fuego cruzado inicia y el pequeño hermano aprovecha para escapar, pero las balas lo alcanzan. El padre también intenta correr, pero su final es el mismo. Matilda sale de la tienda con las compras sin saber el horror que le espera al regresar. Cuando entra al edificio, escucha los diálogos de hombres a lo lejos y rápidamente presiente que algo anda mal. Todo esto mientras Leon mira desde su departamento. La chica ve a su padre muerto, pero sabe que no puede entrar, así que sigue de largo y toca la puerta de Leon a la vez que trata de contener el pánico que se apodera de ella. De no ser así, el hombre que vigila en la puerta sabrá que también era parte de la familia y acabará con ella. La pequeña vuelve a tocar el timbre y plorándole a su vecino que le abra. A Leon lo invade la duda, pues está acostumbrado a estar solo y a solo ser responsable del mismo. Sabe que dejar entrar a Matilda solo le traerá problemas, pero finalmente el hombre toma una decisión y le abre la puerta. De manera simbólica, no solo acaba de dejarla entrar a su departamento, sino que ahora acaba de ingresar a formar parte de su vida, hecho que le traerá consecuencias más allá de lo que pudo haber previsto. Mientras tanto, uno de los secuaces observa un cuadro en el que hay tres chicos. Cuenta a los integrantes y se percata de que falta una, o sea, Matilda. El hombre que estaba afuera cae en cuenta de que la niña que falta pasó hacia el apartamento de Leon, quien a su vez observa al hombre acercarse a la puerta. Pero tras escuchar el sonido del televisor que enciende Matilda, desiste. Los hombres de Stanfield hallan la droga que el padre de Matilda había escondido, mientras escuchan sirenas de policía. Ante la pregunta de uno de los sicarios, por la justificación de la escena, Stanfield dice que les diga que solo hacían su trabajo. Recordemos que este hombre es un agente de la DEA corrupto, por lo que legalmente está protegido. Sin embargo, a veces la justicia llega de maneras inesperadas y este sujeto tarde o temprano tendrá que enfrentarla. Ya en el departamento, Leon ofrece sus condolencias a Matilda mientras esta bebe un vaso de leche. La leche es la bebida favorita de Leon. Esto es algo contrastante si tomamos en cuenta la profesión a la que se dedica. La toma a todas horas, todo el tiempo. Es importante que recuerdes esto porque será importante para entender a este personaje a profundidad. Matilda le dice a Leon que ella era consciente de que si esos hombres no m***an a su padre, tarde o temprano ella terminaría por hacerlo. La pequeña no se lamenta por sus padres ni por su hermana. Está destrozada porque perdió a su hermanito. Posiblemente la única persona a la que realmente amaba. Y la única persona de quien recibía amor. Leon trata de sacarle la tristeza con un títere, pero se da cuenta que el momento no es el adecuado. Matilda le dice que no tiene a dónde ir y mientras Leon se va por más leche, la niña observa las a**as que Leon esconde en su maletín. Y le pregunta a qué se dedica, a lo que el hombre responde que es limpiador. O sea, un a**o a sueldo. Matilda entiende esta confesión como una esperanza de venganza y se ofrece a trabajar en la casa de Leon a cambio de que él le enseñe el oficio. Para que ella misma pueda acabar con la vida de quienes asesinaron a su hermano. Vengarse es una idea que se ha incrustado en la mente de Matilda y está determinada en llevar a cabo su plan. El único problema es que no tiene capacidad de medir el alcance de sus acciones, lo que prácticamente le va a terminar costando la vida. Leon obviamente responde que no y que mejor se duerma porque ha sido un día largo y complicado. Antes de dormirse, la chica le dice a Leon, te has portado muy bien conmigo y eso es muy poco común. El que la chica muestre tanto agradecimiento por esto nos revela un hecho muy triste. Si ponemos un poco de atención nos daremos cuenta que Leon en realidad no le está dando gestos de afecto tan explícitos. No le ha dado un abrazo, ha mantenido mucha distancia emocional y ni siquiera le ha dicho palabras de afecto. Simplemente le acaba de dar un trato humano y respetuoso. Entonces que la chica se muestre así agradecida por algo tan simple nos muestra que tristemente Matilda había estado sumida en una profunda carencia emocional. Por eso estas simples acciones hacen que se sienta inusualmente valorada y cuidada. De momento se porta muy bien con la chica pero está a punto de hacer algo terrible. Esa noche, antes de dormir, Leon tiene una especie de arranque por lo que se levanta, toma un arma, le pone su silenciador y apunta la cabeza, decidido a acabar con su vida. Lo que Leon está por hacer es muy radical pero lo hace para protegerse emocionalmente. Por lo que hemos visto, en la vida de Leon reina la soledad, no tiene amigos, familia ni parejas sentimentales. Esto puede ser porque sabe que las relaciones cercanas conllevan el riesgo de traición, decepción o pérdida. Para alguien como Leon, cuya vida ya está llena de peligros y que ha tenido que blindarse emocionalmente para sobrevivir, cualquier forma de conexión genuina puede percibirse como una amenaza existencial. Pero cuando está por jalar el gatillo se arrepiente. Como dijo Sartre, las relaciones con otros nos enfrentan al dilema de la libertad y la responsabilidad. Al conectarnos con otros nos volvemos vulnerables pero también encontramos significado y propósito. Aún así, al día siguiente Leon le dice a la chica que tiene que irse de su departamento después de desayunar. Matilda al ver su vida en riesgo toma acción y le pasa una nota a Leon. Le dice que la lea pero este no puede ya que no sabe leer. La chica le dice al hombre que quiere quedarse y que le enseña a ser limpiadora y que haberla salvado lo condenó a hacerse responsable de ella. El hombre al inicio se niega y le regala un arma para que se vaya a limpiar pero por su cuenta y le deja en claro que él siempre trabaja solo. La joven que tiene un carácter fuerte y sabe cómo convencer toma el arma y dispara varias veces por la ventana para demostrarle que tiene coraje. Y al ver esto Leon accede a enseñarle el oficio, decisión de la cual se terminará arrepintiendo. La chica Leon y su planta se mudan a un hotel para que puedan estar más cómodos y seguros. Matilda lleva un violín en el que ocultan las armas y le ayuda a Leon a firmar los documentos que el recepcionista les dio por entregarles el cuarto. Pero antes Leon se encuentra con Tony, un amigo cercano de él, quien le da los trabajos y el hombre que le guarda el dinero. Este le entrega un rifle con el que Leon empieza a enseñarle a Matilda los trucos del oficio, cómo apuntar y disparar pero solo con bases de pintura. El tiempo pasa y estos dos cada vez se van volviendo más cercanos, conociéndose y ayudándose más el uno al otro. Por un lado Leon le enseña a la chica a ejercitarse, manejar armas, limpiarlas y a desarmarlas. Y por otro lado Matilda le enseña a leer, lo ayuda con los labores del hogar, compra comida y mantiene en orden la casa. Sin embargo Matilda, como lo haría cualquier niño, le dice a Leon que no todo es trabajo y le propone jugar un juego que consiste en adivinar el personaje. La chica se disfraza de personajes muy famosos como Marilyn Monroe y Charles Chaplin, pero a pesar de esto Leon no reconoce a ninguno. Y cuando le toca a Leon disfrazarse la chica tampoco logra acertar. Más tarde la chica observa la dedicación con la que Leon cuida su planta. Él le dice que ella es su mejor amiga, no hace preguntas y se parece a él, pues no tiene raíces o más bien no está plantada en un lugar fijo. Con esto no solo se refiere a que tiene un estilo de vida nómada a causa de su profesión, sino que la ausencia de raíces también hace referencia a la falta de responsabilidades y de vínculos emocionales. No tiene a nadie que dependa de él ni relaciones profundas, ya que como asesino sueldo no puede permitirse formar vínculos duraderos. Además, este estilo de vida le permite mantenerse a salvo, pero sobre todo protegerse emocionalmente. Instantes después Matilda le dice, si de verdad la quieres, plántala para que pueda tener raíces. Al igual que la planta, Leon ha evitado establecer vínculos permanentes y poner raíces en un lugar o con personas. Ella está sugiriendo en esencia que Leon también merece tener raíces, merece establecer conexiones duraderas y encontrar un lugar donde pertenecer y ser amado. Después de esto, Leon rocía a Matilda con agua y empiezan a jugar entre los dos. Casi como si Leon fuera otro niño más. Y a mi parecer, esto es clave para entender mejor la relación entre ambos. El carácter de Leon por momentos llega a parecer infantil, tiene dificultades para comunicarse y para manejar el dinero, toma leche todo el tiempo y se emociona como un niño pequeño cuando hace ciertas cosas como ir al cine o jugar con Matilda. Pareciera como si fuera un joven de 15 años atrapado en el cuerpo de un adulto. Este comportamiento puede deberse a un fenómeno llamado estancamiento en el desarrollo personal. Es una teoría que sugiere que debido a traumas o experiencias significativamente negativas en ciertas etapas del desarrollo, un individuo puede quedar atrapado o estancado emocionalmente en esa etapa, incluso cuando crece físicamente. Es por eso que se lleva tan bien con la chica. En propias palabras del director, es casi como si tuvieran la misma edad. Leon regresa de nuevo donde Tony para pedirle algo de su dinero. No lo quiere para él mismo, sino que lo quiere usar para ayudar a Matilda. La vergüenza lo invade, pero le puede más su deseo de proteger a la chica. Así Tony, quien con sus gestos denota cierto malestar ante la petición, saca un pequeño fajo de billetes y se lo entrega. Cuando regresan a la habitación, Matilda se arroja sobre su cama y le confiesa a Leon que cree que se está enamorando de él. Este se ahoga con la leche y le pregunta cómo puede saberlo si jamás lo ha estado. Ella le dice que el sentimiento proviene del estómago, que siempre tuvo un nudo ahí, pero que ahora se ha soltado. Esta conversación fue la que hizo que muchos tacharan a esta película de algo pervertido, afirmando que retrata la relación de una niña con un pedo. No obstante, a mí me parece que no es así y aquí te va una explicación. Matilda asocia el desvanecimiento de ese nudo en su estómago con el amor que siente por Leon. Sin embargo, más que un amor romántico, lo que realmente está experimentando es un profundo sentimiento de afecto, seguridad y pertenencia, algo que nunca había sentido. El nudo que decía sentir era la somatización o el reflejo de años de abandono, maltrato y constante estrés. Cuando Leon empieza a cuidar de ella, Matilda por primera vez siente un respiro de ese estado de estrés. Él representa todo lo que Matilda y cualquier niño necesita, protección, compañía y cariño genuino. Por lo que en su inocencia y falta de experiencia simplemente nombra estos intensos sentimientos como amor. Porque al final de cuentas eso también es amor, aunque no de manera erótica. Cuidar y proteger también es amar. Después de la confesión de Matilda, Leon le dice que le da gusto que ya no tenga ese dolor de estómago y se marcha a trabajar. Pero cuando sale de la habitación una cara de angustia lo inunda. Esas palabras fueron un golpe de realidad que le recuerdan que ahora han formado un vínculo. Tampoco estoy hablando de algo romántico, sino que su relación cada vez es más fuerte. Poco a poco a Leon le están empezando a salir raíces. Y esto es preocupante para Leon, porque amar en toda su complejidad conlleva el riesgo del dolor y la pérdida. El lazo que ha creado con la chica es una gran fuente de sentido y bienestar, pero también una potencial fuente de dolor y sufrimiento. Esta realidad Matilda la ha olvidado y Leon nunca la ha experimentado. Pero pronto la vida les dará un recordatorio a estos dos de la ambivalencia poética que trae consigo amar a alguien más. Posteriormente Matilda baja a la recepción. Le dice al recepcionista que está harta de practicar al violín y como si de arrojar una bomba se tratase, le confiesa que Leon no es su padre, sino su amante, para después marcharse tranquilamente. Después Matilda decide regresar a su antiguo hogar para recuperar un dinero que ocultó en el suelo, debajo de las tablas. Y mientras lo hace, se percata el croquis del cuerpo de su hermano en el piso, lo que le hace estremecerse. En eso suenan pasos desde afuera, por lo que la chica se esconde. Los pasos eran de nada más y nada menos que el mismo Stanfield, quien entra a la habitación porque dos agentes quieren interrogarlo. No obstante, este se muestra irritado y les dice que si quieren información vayan a su oficina, la 4006. Matilda escucha esto, por lo que cuando Stanfield se va del lugar, la chica toma un taxi y lo sigue para averiguar en dónde trabaja, ya que planea vengarse lo que le hicieron a su hermanito. Sin embargo, este intento de venganza se le va a terminar saliendo completamente de las manos. Cuando regresa al hotel, Matilda ve la televisión hasta que llega Leon con un regalo. Pero antes de que puedan continuar, son interrumpidos por el recepcionista, quien vino a echarlos del lugar gracias a que Matilda le hizo creer que eran amantes. Por lo que Matilda, Leon y su planta van en búsqueda de un nuevo lugar en el cual vivir. Leon reflexiona sobre lo peligroso que es su trabajo, así que en un gesto de amor decide decirle a Tony, o sea, el hombre que le cuida su dinero, que en caso de que algo le llegue a pasar, todo se lo deje a Matilda para que la chica pueda salir adelante. Esto es una forma más en la que el hombre busca proteger a la niña incluso cuando él ya no esté. Pero aquí en realidad la vida que peligra es la de Matilda, ya que está a punto de cometer una tontería. Va a ir a intentar matar a Stanfield. Se puso unos lentes y un gorro iguales a los de Leon y espera pacientemente a Stanfield desde la calle. El objetivo entra, así que la chica lo sigue hasta el interior del edificio junto con un misterioso paquete. Acto seguido ingresa en los baños, pues ha visto que su objetivo se dirige hacia allá. Ingresa al lugar para buscar y cazar a Stanfield, pero para sorpresa de Matilda, Stanfield la estaba esperando a ella. Él empieza a hablarle mientras toma su pastilla. Y recordemos que este hombre solo toma estas píldoras cuando está a punto de cometer atrocidades. Matilda luce aterrada y al darse cuenta de que este podría ser su fin, pequeñas lágrimas empiezan a descender por su rostro. Stanfield quiere saber la causa por la cual ella desea hacerle daño, a lo que ella responde que fue él quien mató a su hermano. Pero Matilda, al darse cuenta que podría terminar igual que toda su familia, suplica por su vida. Stanfield le dice que solamente cuando empiezas a tener miedo a la muerte, empiezas a apreciar la vida. Y que por lo tanto, este psicópata no siente placer quitándole la vida a alguien que no quiere seguir viviendo. Está loco, pero tiene un punto. Cuando más cerca estás de morir es cuando más intensamente deseas vivir. La vida estira los minutos y los alarga como siglos, dice Octavio Paz. Pero para alguien que ha perdido el deseo de vivir, la muerte resulta un trámite más que cumplir. Y cuando está por acabar con la pequeña, otro hombre entra al cuarto. Es uno de los sicarios de Stanfield, quien le informa que un hombre italiano acaba de matar a uno de sus hombres. La noticia lo conmociona bastante, por lo que detiene sus planes y le dice a su sicar que lleva a la niña a su oficina. Este hombre obviamente fue Leon, quien fue enviado a limpiar a estas personas sin saber que se estaba metiendo con la gente de Stanfield. Lo que está por causar una avalancha de problemas sin precedentes. Mientras la vida de Matilda pende un hilo, Leon llega al apartamento y lee una nota que le dejó la niña. En ella le cuenta que iría a matar a Stanfield. En ese momento, Leon teme lo peor, que la vida de la persona que más quiere en este mundo peligre. Así que rápidamente toma un taxi hasta la jefatura en la que trabaja Stanfield. Entra golpeando a los guardias, sube hasta la oficina y elimina a quienes custodiaban a la pequeña. Cuando el peligro pasa, Leon y Matilda por primera vez se funden en un abrazo. Aliviados porque ambos están juntos y están bien. Ambos eran seres humanos profundamente solitarios. Fuera de su trabajo, Leon no tenía nada. Llevaba una vida aislada, sin vínculos emocionales significativos, hasta que la conoció a ella. Y Matilda había crecido en un entorno familiar tóxico y abusivo, donde la negligencia y el maltrato eran comunes, hasta que lo conoció a él. Matilda encuentra en Leon la figura protectora y el cuidado paternal que en el ama, mientras que Leon redescubre a través de ella la inocencia y la capacidad de amar y ser amado. En muchos sentidos, son el ancla del otro en un mundo cruel y hostil. Es un vínculo que va más allá de la simple amistad o la relación mentor-aprendiz. Ahora se ha vuelto una conexión del alma. Cuando dos individuos tan solitarios se encuentran y se conectan a un nivel muy profundo emocionalmente, esa conexión puede volverse esencial para su bienestar psicológico. Se vuelven un refugio mutuo. Y si a todo esto le agregamos que ninguno de los dos tiene otras relaciones significativas, se vuelven el centro del mundo del otro. La idea de perder a la única persona que ofrece calor, comprensión y amor puede ser insoportablemente dolorosa. Por lo tanto, cualquier amenaza a esa conexión se siente con una intensidad desgarradora. Es esta profundidad de conexión lo que hace que su relación sea tan poderosa y lo que a su vez la hace vulnerable a la tragedia, tal y como estamos a punto de verlo. De noche, en plena fiesta de cumpleaños, Stanfield y sus hombres visitan a Tony, ya que el psicópata quiere saber acerca de un limpiador italiano que asesinó a su mano derecha y rapó a una niña de su oficina. Quiere conocerlo porque quiere acabar con él. Al otro día, Matilda sale de la tienda con sus compras sin presentir nuevamente el mal que la acecha. Cuando la chica está por regresar a la habitación, unos hombres la capturan. Esto es obra de Stanfield, quien ha usado el poder de su cargo como agente de la DEA para llamar un equipo de SWAT y acabar con Lyon. Los hombres se preparan y se ponen en posición para entrar. Uno de ellos pide luz verde y Stanfield se la da. La puerta se abre y algunos agentes entran a la habitación con cuidado, pero después de revisar un poco se dan cuenta de que no hay nadie. En eso, una mano que sale desde el techo cierra la puerta y los disparos empiezan a sonar. Matilda soyosa temiendo por la vida de su compañero, pero cuando la puerta se vuelve a abrir, el policía yace muerto en el suelo. Stanfield se exalta y ordena traer más refuerzos, así que los policías se multiplican y rodean la zona. En un cruce de disparos, Lyon es herido en el brazo. Uno de los hombres ingresa al departamento, pero Lyon lo sorprende apuntándole en la cabeza. Gracias a ello, logra que liberen a Matilda. Después Lyon toma de rena a otro agente y consigue entrar hasta el departamento disparando a los aspersores para así poder ganar algo de tiempo. Matilda está muy angustiada y suplica a Lyon por su perdón, pues se siente culpable por lo que está ocurriendo. El limpiador toma su planta para salvarla de los disparos, a la vez que los infrarrojos se cuelan por la habitación. Los aspersores se detienen y los intentos de la policía por acabar con Lyon y Matilda se intensifican. Lyon toma un hacha y destruye una pared, envuelve a su planta, toma a Matilda y la envía por el agujero que acaba de abrir para que ésta pueda escapar. La chica entra al túnel, pero se da cuenta de que Lyon no cabrá por ahí, así que intenta salir. Forcejea y lucha para no separarse de él, pero en eso la pequeña exclama, no te quiero perder. A lo que Lyon responde, no me perderás, tú le has dado alegría a mi vida. Quiero ser feliz, dormir en una cama y tener raíces. Nunca volverás a estar sola. Después de estas palabras, Matilda desciende por el agujero para salvar su vida. No sin antes decirle, te amo Lyon. A lo que el hombre responde, te amo Matilda. Instantes después de que la pequeña se va, los agentes disparan un misil que impacta directo en la habitación, lo que manda a Lyon por los aires. Las fuerzas especiales lanzan granadas de humo y entran a la habitación. Escapar se ha vuelto tan imposible, por lo que parece que este es el final. Sin embargo, Lyon, muy inteligentemente, se puso el traje de uno de los agentes que murió y pide ayuda, por lo que los otros miembros de las fuerzas especiales lo recogen y como si fuera uno de los suyos lo evacúan del edificio, brindándole ayuda y atención médica. Mientras Lyon intenta escapar, Matilda junto con la planta logra salir por un conducto y termina en la calle en donde los policías la sacan de la escena del crimen. Después la pequeña corre hasta el punto en el que quedó de verse con Lyon, o sea, el restaurante de Tony. Ahora lo único que Lyon tiene que hacer es salir y reunirse con la chica. No obstante, desde las sombras hay alguien que va a intentar impedirlo. Cuando ya nadie sospecha ni presta atención, Lyon se levanta y busca una salida hacia la calle donde pueda escapar sin ser visto. Y después de buscar un poco, la encuentra. Literal y metafóricamente, la luz al final del túnel está delante suya. Sin embargo, por la espalda aparece Stanfield, quien lentamente levanta su arma y dispara, hiriendo letalmente a Lyon. El hombre ya es en el suelo a punto de perder la c***, pero Stanfield le da la vuelta para verle el rostro antes de acabarlo. Antes de morir, Lyon le entrega un misterioso objeto a la gente y después le dice, esto es de parte de Matilda. En el momento que Stanfield abre la mano, se da cuenta de que es un seguro de granada que Lyon quitó de su pecho. Pero instantes después, una explosión gigante se detona acabando con la b*** de Stanfield de Lyon y vengando la m*** del hermano de la chica. Matilda llora mientras un vaso de leche espera entre sus manos. Está donde Tony, el cual le dice que le guardará el dinero hasta que tenga edad de manejarlo y que cuando necesite, le pida. Ella le dice que mejor le dé un trabajo como limpiadora, pero Tony se enfada y le grita diciendo que el juego terminó, que Lyon está m***o. El hombre se retrae y pide perdón para después sugerirle que debe volver a la escuela y que no vuelva hasta el mes entrante. Tal y como hacía con Lyon, toma un billete y se lo entrega. La pequeña se ha quedado sin padres y sin hermanos, no tiene amigos o familiares cercanos y la única relación humana que tenía se acaba de ir de este mundo. Matilda sale del lugar en búsqueda de un lugar para vivir y llega a la escuela Spencer. Ahí le pide ayuda a la directora. Esta pregunta, ¿qué pasó? Y la chica le responde, mi familia fue as***ada por un agente de la DEA. De ahí me fui a vivir con el mejor hombre de este planeta. Era una s***o a sueldo, pero murió esta mañana. Y si usted no me ayuda, morirá esta misma noche. Después de escuchar su historia, la directora es apiada de la chica y accede a darle refugio en el lugar, por lo que Matilda sale al patio, camina un poco y empieza a cavar un hoyo en el suelo. Una vez que termina, toma la pequeña planta y la siembra. Después de su boca salen las siguientes palabras, Lyon, creo que aquí estaremos bien. Ahora la pequeña planta, al igual que Matilda, al fin echarán raíces, pero tristemente sin Lyon a su lado. Plantarla significa que la chica de ahora en adelante tendrá una estabilidad, dejando atrás su pasado tormentoso con una familia inestable y su idea de ser as***a a sueldo. Cambiando estas dos cosas por ir a la escuela y por una vida tranquila como la de cualquier otro adolescente. Y aunque Lyon murió, me parece que por lo menos en los últimos días de su vida también logró echar raíces. También logró vincularse emocionalmente y sentir, dejando de lado ese miedo por querer y amar a alguien más que tanto le atormentaba. Pasó de ser una persona fría, nómada y carente de relaciones humanas a alguien dulce, alegre y que aprendió a amar y a dejarse ser amado. Por su parte, Matilda pudo haber terminado sola al final de su travesía con Lyon, pero la impresión que él dejó en su corazón roto fue profundamente transformadora. Lyon le mostró a Matilda que el amor genuino y desinteresado existe incluso en los rincones más oscuros del mundo. A través de su relación, ella experimentó lo que significa ser valorada, cuidada y realmente apreciada. Ambos fueron un refugio para el otro en un mundo que parecía frío e implacable. Pero sobre todo, me parece que esta historia sirve como un recordatorio de cómo hay relaciones o personas que en muy poco tiempo pueden cambiar tu vida por completo. Estas personas o relaciones pueden que sean efímeras, pero no debemos tenerle miedo a eso. No debemos resistirnos a sentir por miedo a salir lastimados, ya que a mi parecer la experiencia de conectar y amar es lo más lindo que la vida tiene por ofrecer. Aunque esto traiga consigo inherentemente el dolor de la pérdida. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.